...de la presión de sus iguales ha caído con malas amistades. Le he llenado la cabeza con muchas ideas bastante irresponsables. ¿Puedo traerle algo de beber? ¿Una cerveza, señor Sinclair? Sí, gracias. Earl, la policía acaba de traer a tu hijo. Deja que el macho de la casa se encargue de todo, Fran. Tú ve arriba. Las cosas se pueden poner difíciles cuando discipline a los chicos. ¿Me entiendes? Oiga, ¿quiere que le dé un vaso? Sí, por favor. Y ahora, ¿dónde estábamos? Señalaba con el dedo paternal un pecado. Y aunque el joven Robbie fue descubierto con las manos en la masa, por así decirlo... ...simplemente perseguía a la hembra de la especie. Y estoy seguro de que hasta usted de joven cayó presa de una cola bien torneada. ¿No es así? Eh, bueno, tal vez me comporté mal un par de veces. Fue lo que me pasó a mí, papá. Pienso todo el tiempo en la chica Foxworth. Ella me tiene loco. Son las hembras, señor Sinclair. Los machos somos las víctimas. Ellas tejen sus redes, confunden nuestras mentes, nos destrozan el corazón. ¿Y quién se mete en problemas con la policía? Eh, ¿nosotros? Sí, es cierto. Sí. Vamos a ver. Arriba, señor. Qué bueno que pueda ayudarlo. Gracias. Ya lo veo con toda claridad. Errol, ¿pudiste arreglar todo el asunto? Por supuesto que sí. Fuiste tú. ¿Yo? Sirena tentadora, tejedora de redes. ¿Qué? No trates de confundirme. Los muchachos son víctimas de la traición de ustedes, las hembras. ¿Dónde está Spike? Pues está en... ¿Dejaste que Spike se saliera de la sala? Bueno, es que yo... ¿Perdiste el control de toda la situación? ¿Perder el control? Soy el poderoso megalosón. Sí, Franny. Robin, ve a tu cuarto. Pero papá dijo... No me interesa lo que dijo tu padre. Estás castigado. Está bien, ya voy, ya voy, ya voy. Franny. No. No creo que Robbie lo notara, pero es feo cuando minas mi autoridad de ese modo y yo... Estás haciendo ese feo ruido, mi amor. Como la última vez que tuviste la razón y yo estaba muy, muy equivocado. Dormir en el sofá otra vez, ¿verdad, mi amor? No puedo creer que seas tan cretino, tan tonto como para dejar que tu hijo se burle de ti. Caracoles. Ábrela. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Cómetelo. Está bien. Y ahora, bebé, sé buen hermano y duérmete o haz algo. ¿Por qué eres el niñero? Porque estoy castigado. ¿Yo soy tu castigo? Sí. Me gusta. Qué bueno que te guste.